Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, estamos en el décimo episodio de Tech Weeks. En este décimo episodio estaremos prácticamente todo el tiempo en la Granja de Oro y un poco en el nuevo proyecto que está por llegar al canal. Antes de seguir, quería recordaros que si queréis seguir el proceso de todos estos proyectos, os podéis pasar por mi canal de Twitch, donde diariamente hago directos de este survival construyendo estos proyectos. También podéis suscribiros y activar la campanita aquí, ahora sí, sigamos con el video. Siguiendo con el video, en este episodio veremos, como os digo, la construcción completa de la Granja de Oro avanzada de Ilmango. Esta granja no tiene muchos aspectos visibles a comentar, pero sí os puedo dar algún consejillo o dato. En primer lugar, la zona donde llegan los objetos y XP por el hielo tiene que contener, porque las en el hielo, el máximo de minecarts con toda la posibles. Esto es porque al tener un flujo tan alto de objetos, es necesario poner muchos minecarts para que absorban todo y no se queden en medio dando lag y obstruyendo el flujo del resto. Esto es un cambio que apliqué después de hacer la zona, ya que hasta más adelante no sabía este dato, pero menos mal que lo hice antes de encenderla porque si no habría sido un desastre. Aún así, no os recomiendo tenerla mucho tiempo encendida, porque la cantidad de lag que da la experiencia es una locura. Una solución medianamente viable para quedarse a largos periodos de tiempo FK sería perfectamente el Carpet Mod. En el Carpet Mod existe una función que fusiona los orbes de XP cuando detecta varios juntos, y esto impide que haya tanto lag cuando la experiencia llega. También es cierto que aplicar este cambio hace que parezca un pelín lenta, pero igualmente genera muchísima experiencia. Entrando en datos de cantidades, si no me equivoco son unos 250.000 de experiencia por hora. Los materiales son bastante baratos en general por lo que ofrece. Cambiando el material de slabs y muros por cobblestone o algún otro material incluso saldría más barato y podrías agilizar la construcción, y los magma blocks son bastante más fáciles de farmear de lo que la gente se piensa. En media hora como mucho, deberíais tener todos los materiales listos para la construcción de la granja. En cuanto al almacén, por suerte me ayudó Poison, persona a la cual he nombrado en anteriores vídeos, y puedo hacer uno que soportase el flujo de objetos sin que se desperdiciase ninguno. En general esta granja os la recomiendo bastante a vuestros sub-rivals, porque sí, es bastante parecido al modelo básico, pero esta es mucho más cómoda de utilizar y genera bastante más experiencia. Además, en futuras versiones se está hablando de eliminar de que los mobs den experiencia al morir por entity cramming, lo cual haría que la versión más sencilla fuese inútil. ¡Gracias! 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 Hablando un poquito ya del nuevo proyecto, este nuevo proyecto será un perímetro octogonal en medio de océano que alberga dos templos marinos dentro del mismo. Estas generaciones de dobles templos son relativamente raras y me costó bastante poder encontrar una en mi mapa. De hecho, esta en concreto creo que es la más cercana y está a más de 13.000 bloques y 20.000 bloques. El modelo de granja que utilizaré aún no lo tengo decantado, así que no os puedo hablar de él, pero os aseguro que será de portales. La temática de este perímetro también es algo secreto aún, pero en cuanto tenga más cosas os informaré de ella y estoy seguro de que os molará. De momento, mi idea para vaciar el perímetro es quitar las esquinas a mano con arena o pequeñas máquinas voladoras dejando en medio una especie de cruz que quitaré posteriormente con dos war eaters que serán, en este caso, el modelo de falda. ¡Gracias! 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 Cambiando un poquito de tema, quería comentaros algunas cosas sobre el contenido aquí en YouTube. Los que veis estos vídeos, me gustaría que dieseis una opinión sincera sobre estos tipos de vídeos, lo que mejoraríais, y también qué tipo de vídeos os gustaría ver por el canal. A mí, a lo personal, me gusta mucho hacer los vídeos del estilo del anterior, en los que enseño algo útil yendo al grano. Pero también me gustaría saber vuestra opinión y qué clase de vídeos os gustaría ver por aquí. Y esto también se aplica a Twitch. Me gustaría tener más contenido y series de Minecraft, así que todas las ideas que tengáis son siempre buenas. ¡Gracias! 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 Y bueno, concluyendo con este episodio, ya sabéis que podéis compartirlo con vuestros amigos, darle a like y comentarme qué os ha parecido. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo episodio de Tech Weeks. ¡Gracias!